Muy buenas a todos y todas nómadas, soy Kenpachi, bienvenidos un día más a este canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer una misión secreta que se llama Puertas Misteriosas, en la cual vamos a obtener un par de títulos, un par de logros y algunas Astite, ¿vale? Así que nos va a venir muy bien para ir concluyendo esta actualización 1.3. Para aquellos que ya tienen el mapa de exploración al 100% como yo, bueno, pues esto no viene nunca de más. Así que comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es venir a este punto del mapa, centro de Tetis, desde el teleport, seguís el camino, si llegáis a este punto encontraréis una puerta, la cual ahora mismo si interactuamos con ella y le damos a entrar, nos dirá que el paso es inaccesible. Para abrirla lo primero será ir a este teleport del centro del mapa. Una vez aquí, vamos por esta dirección, bajamos las escaleras, pegamos un par de saltos. Interactuamos con la puerta, le damos al nivel inferior. Interactuamos con el NPC que hay fuera de la puerta, le damos a ver a patrullar y aquí obtendríamos el primer logro. Volvemos a interactuar con la puerta, le damos al nivel superior. Lo siguiente será irnos al teleport que está en el refugio de Brotes. Una vez aquí, nos dirigimos a esta dirección. Subimos las escaleras. Y aquí, en la parte superior, encontraremos otra puerta. Interactuamos con ella, nos dirigimos hacia afuera primero. Una vez fuera de nuevo, interactuamos de nuevo con la puerta. Esta vez nos dirigiremos al nivel inferior. Una vez aquí, interactuamos con la puerta de nuevo, nos dirigimos hacia afuera. Volvemos de nuevo al teleport del centro del mapa. Una vez aquí, volvemos a la primera puerta. Esta es la parte inferior. Interactuamos otra vez con ella, nos dirigimos al nivel inferior. Y ahora sí, nos notificarán con un mensaje que dice, una puerta se ha desbloqueado en algún lugar. Esta puerta es la del comienzo del vídeo, esta que estaba completamente cerrada. Nos dirigimos otra vez al centro de Tetis, ¿vale? A la puerta que estaba al comienzo del vídeo. Interactuamos con ella, entramos. Una vez dentro, nos dirigimos al ordenador, le damos a investigar. Y ahora sí, el cofre se desbloqueará. Lo abrimos. Obtenemos Astite. Nos dan el segundo logro y salimos. Una vez fuera, le damos al apartado de logros, exploración, costa negra. Y reclamamos el logro pichón asado tradicional. Y bueno, amadas, espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme en la caja de comentarios si tenéis alguna duda con respecto al vídeo. Denle un fuerte like, únase a la comunidad de Discord. Yo lo agradecería muchísimo. Compartan el vídeo, suscríbanse al canal. Y como siempre, ¡hasta la próxima! ¡Gracias! ¡C��서! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.